Comenzamos. Los separatistas respaldados por Moscú en los territorios ucranianos ocupados anunciaron este martes la celebración de referendos de anexión a Rusia en los próximos días. En los territorios secesionistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, así como en las regiones de Gerson y Zaporilla, todos ocupados por el ejército ruso, se prevé dar inicio este viernes a las jornadas de votaciones. El anuncio se produce en plena contraofensiva ucraniana en el este y sur del país. El presidente, Volodymyr Zelensky, subrayó que la convocatoria apresurada de estos plebiscitos demuestra que el Kremlin está bajo presión. Dick Connolly, corresponsal de DW en Kharkov, en el noreste de Ucrania, tiene más información sobre las cuatro regiones ucranianas ocupadas que planean votar para unirse a Rusia. Hasta ahora los detalles son escasos, pero ha estado sobre la mesa durante meses y se retrasó tras la contraofensiva de Ucrania. Se había dicho que estas votaciones se realizarían a comienzos de septiembre, pero no sucedió. Creo que ya algunas cosas están claras. Hay pocas dudas en cuanto a que habrá una alta votación a favor de unirse a Rusia. La cuestión es si realmente será un voto libre y si la gente será capaz de decir no a la pregunta planteada. La siguiente certeza es que, de suceder esto, el Parlamento ruso votará a favor del pedido de unirse a Rusia. En las últimas horas hemos escuchado hablar a algunas personalidades en Moscú sobre estos temas. Y por último, creo que es bastante seguro que nadie fuera de Rusia lo reconocerá. En el caso de Crimea, que Rusia anexionó en 2014, ni siquiera sus más cercanos aliados como Bielorrusia lo han reconocido en todos estos ocho años. Así que creo que va a ser muy similar en el caso de Luhansk, Donetsk y Yershon. A pesar de las críticas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró hoy que su país no se va a desviar de su rumbo soberano. De esto hablamos con Natalia Smolentseva, de nuestra redacción rusa. Gracias por estar acá. Natalia, esta noche Putin va a hablar a la nación. Mucha gente lo critica, pero otras están pidiendo que tomen medidas más severas ante la contraofensiva de Kiev. ¿Qué se espera exactamente de las palabras de Putin? Sí, exactamente. Ahora estamos esperando qué va a decir Vladimir Putin al pueblo ruso. Sabemos que va a hablar sobre los referéndums, lo que escuchamos hoy de nuestro corresponsal en Ucrania. Entonces, la gente espera qué va a decir sobre eso. Y también el otro tema que es muy importante es la movilización, porque hoy también hemos visto que han pasado algunas leyes que hacen más fácil que llegue una movilización completa del país. Y es algo que la población rusa se tema mucho, porque hasta ahora no se sentía en Rusia, dentro del país, que hay una guerra. Se sentía que la guerra está muy lejos. Entonces, eso puede causar que mucha gente va a sentir la guerra de primera mano. Y eso vemos que hay una división entre los élites en Rusia y el partido que se llama el partido pro-guerra. Ahora tiene una iniciativa, por eso hablan más de los referéndums de ahí, de la militarización rusa. Entonces, vamos a ver qué va a decir Putin exactamente en ese mensaje. Gracias.